... Yo llegué en el año 1999, llegué un 5 de diciembre, llegué de ese año... ...y en ese momento, bueno, no teníamos nada, no solamente... ...los vecinos teníamos una pieza cada uno, no había luz, no había calle... ...no había agua, no había nada, y de ahí para adelante, bueno... ...lo empezamos a organizar como comité, y organizamos 11 comités... ...con 40 familias cada comité, y formamos la agrupación, llegamos... ...le pusimos nombre a la población, que hoy día se llama Manuel Bustos... ...yo quiero a mi sector, y cuando me preguntan, ¿dónde vives tú? ...yo vivo en el barrio alto de Viña del Mar, ¿y dónde? ...la Manuel Bustos, siempre he sacado pecho por mi toma. Difícil, ya que en el invierno muchas veces los niños no pueden ir al colegio... ...el tema del agua es un tema súper complejo, estamos siempre expuestos... ...a emergencias, pero no por ser difícil, no ha sido buena... ...porque las redes de apoyo que tenemos entre los vecinos... ...ha sido un rol fundamental, pero la vía del campamento es una vía bonita... ...que nos pone todos los días un desafío por delante. Creo que las condiciones adversas, la dureza del territorio... ...también van haciendo que se vayan gestando algunas situaciones... ...donde la gente se va cohesionando, va formando grupos... ...con los cuales se trabaja bien, y de ahí avanzando en algunas cosas pequeñas... ...pero avanzando de alguna u otra forma, firme. Es una vida de mucho esfuerzo, esta gente se merece, creo que se lo han ganado... ...lo que viene de la solución habitacional, yo creo que es más que merecido... ...por el esfuerzo que se ha hecho por tantos años luchando para llegar a esto. Así que estoy muy contento de llegar a esta instancia y ser parte de este proyecto... ...donde esto se refleja el esfuerzo de todos los dirigentes... ...más la ayuda de los que nos han elegido sus dirigentes para lograr este proyecto. Estamos contentos y con la certeza que estamos viviendo un momento histórico... ...a través de un acuerdo entre el Estado, los dirigentes y dirigentas sociales... ...del campamento Manuel Bustos y la municipalidad. Un momento histórico porque hemos comprometido una estrategia y un camino... ...que va a posibilitar que el campamento Manuel Bustos sea un barrio urbanizado... ...con acceso a todos los servicios básicos y con la propiedad regularizada... ...para que cada uno de los vecinos y vecinas que aquí habitan puedan efectivamente sentirse... ...no solamente que viven en lo propio, sino que lo propio es un barrio que cuenta con todos los servicios... ...y todas las necesidades resueltas desde el punto de vista del saneamiento... ...y también desde el punto de vista de los bienes públicos. ...ya vamos a aparecer como legalmente en el plano regulador de Viña del Mar... ...ya no como campamento, sino que como un barrio... ...o a la población me gusta. ...yo pienso que va a ser un proyecto lindo... ...donde será una pesadilla de lo que se sufrió, no habrá recuerdos ya... ...se empieza a vivir de cero... ...los que van a disfrutar serán los niños... ...nosotros ya tenemos una edad... ...quizás no los disfrutemos como los que van a quedar. Yo sueño que sea un barrio ordenado, limpio... ...donde contemos con todos los servicios básicos... ...y que la gente siga tan unida como vivía. Que se respete el entorno de la gente... ...y que sea un barrio integrado a la ciudad. Que no sea un barrio que es el patio trasero de la ciudad... ...sino que estemos integrados hacia la ciudad en su conjunto. Hacería que los niños crezcan tranquilos... ...que podamos recuperar esa vida de barrio... ...en que los niños puedan salir a jugar... ...que ocupen los espacios públicos... ...con los que nosotros también hemos luchado mucho... ...y que tengan vida comunitaria también. ¡Suscríbete al canal!